Entonces chicos, comenzamos con un nuevo episodio de Fortnite Fortnite, 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 o por lo que chucha sea Y bueno, ya dije, voy a grabar todos mis episodios de juego Todos, absolutamente todos Voy a tener un millón de videos Para subir Y me va a salir carísima la luz Pero bueno, de a poco subiremos los videos Y ya, ok Ok, todo el mundo se viene para acá Así que prefiero desviarme e irme a otro lado No quiero caer donde está todo el mundo Prefiero mil veces correr, correr, correr Run, Forest, run Y bueno, a ver qué agarro, no sé Mucha gente Hay algo bueno, ¿no? Que sea una escopeta, o sea Ya con eso hago algo Algo O sea, algo me puedo defender Ya con esto tengo algo Algo Run, Forest No sé si Tengo algo A ver si tienen algo A ver si no Ah, algo saluda, ¿no? Ahora, veamos, distancia, cercanía, distancia, cercanía, no apuntar. Ahora, veamos, distancia, cercanía, no apuntar. ¿Alguien estuvo acá? En definitiva, en definitiva alguien estuvo acá, o sea, no hay nada. Algo tengo, aunque sea, ¿no? El día que llegue a ser, gane un Battle Royale voy a ser lo más feliz del mundo. Nunca he ganado uno, ni siquiera uno nunca lo he hecho, pero bueno. Yo tengo algo de fe. Miren, ahí hay gente, ya lo vieron. Hay gente, hay gente. Ya lo vieron. Ahora, hay algo que también aprendí y que, más que pensar... Esto, bueno, es algo que en realidad está... Bueno, es que decirte que aprendí y que también hay que salir un poco más rápido, ¿verdad? Nunca romper completamente el árbol. No tengo nada bueno, así que voy a intentar cómo lo tiró sobre él. Un poco más cerca ya de él. Un poco más cerca ya de él. Esas máquinas... No sé si sirvan mucho, la verdad. Es que hay 23 personas, es poco lo que quiera. Y yo no tenía ningún... Pa' quien enfrente bien. Eh... De algo sirve, ¿no? No ha venido nada de mí. Sí, hay un coche. Ah, no, no es un coche. No hay un coche. No hay un coche. No hay un coche. No hay un coche. Es un coche. Y es un coche muy muy peor, ¿no? Y es de un color bastante rarillo. Así que... Estoy muy cerca a la entrada de esta ciudad. Pero O sea, ya hay algo que aprendí Y es que si no guardas la altura O te dejas ver Cagas, ok O guardas la altura y descubres Oh, no sé Llegué, pero Wow, llegué justo Ok Tanto así, no puedo creerlo Vamos a volver a lo mismo Entonces, bueno, quedamos puesto 21 No matamos a nadie Que más o menos lo que yo quiero es confrontar En realidad, para poder seguir aprendiendo Pero Realmente no sé cómo me disparó Tal vez tenía un snipe Pero alto, no sé Porque esos tiros son demasiado épicos para mí Que de la nada Pum Un disparo muerto Es como lo que yo hice en el episodio Sin querer Ni siquiera fue porque yo dije Ah, soy el maestro Dios No, no, no soy No soy el maestro Dios de nada Con pura suerte Le pegué a una diva acá Justo en este lugar acá Con Eh, me pegué nomás Claro Suerte Y lo malo aquí No tengo nada Ok No tengo absolutamente nada Algo necesito No tengo nada Se me apagó el control No Se me apagó el control Joder, cuánta parada Me asusté No Entonces, bueno Hemos entrado nuevamente al modo batalla Todavía estoy como Como que no sé Cómo poder hacer más daño ¿Me entienden? O sea ¿Por qué? O sea, como que A ver, le dispare Sí, le dispare Eh Pero no sé No sé Como que me hizo más daño El de que yo le hice ¿Me entienden? Ahí a pesar de todo No sé No sé cómo hacer Ese daño Extra Que ellos me hacen A mí O sea Me hacen más daño Que yo a ellos Y siento que igual Igual le dispare O sea No sé Siento que le dispare No sé Si alguien me puede explicar Por qué verga Mi daño no es tan Grande Tal vez me apunto en la cabeza Tal vez no lo sé No tengo idea Pero de alguna forma Hacen más daño Que yo Algo Algo tiene que Que ver en este mundo Que Que haga Que me peguen más Ahora No tengo nada Solamente Nada Y si me pillara alguien Ahora me mata Algo Algo Tengo No sé Si sea Lo mejor Pero No tener Nada Y tener Algo Bueno Estoy dentro El círculo Por lo menos Que ahí arriba Hay alguien Tengo una Pistola Es lo único que Podré ganar Y va a salir arriba O sea Te necesito esconderlo No Le pegué Le pegué Le pegué Le pegué Le pegué Pero no lo maté Y volvemos De nuevo A la arena Del juego Eh Veamos Vamos a ver Mira la cantidad Había gente Que iba a caer No voy a agarrar No voy a agarrar No voy a agarrar ¿Qué fue eso? No, wey Puta madre, no lo digo Ok, entonces la gente está dando las gracias al conductor del auto-club No sé... O sea, qué verga la verdad, pero... A qué verga le importa, sabes El que me importa a mí es ser un vergón de la verga que se la verga se muerde, porque eso es lo que me importa Pues veo un montón de cosas Y este va a ser el último intento en este episodio, así que espero que sea un buen intento Y veo dos, o sea, ya tengo dos armas bastante buenas Primero es que me toca... algo tan bueno Del inicio, por lo menos Ahora el problema es que no es eso, el problema es yo, ¿verdad? Si no aprende a disparar, estoy re cagado Ahora mismo, da lo mismo cualquier cosa El que no sabe juzgar, y que verga importa todo, no esconderá Ya, ok, vamos a tapar Que drill chilo, esto es de eh conversation acá